Con el cambio climático, con el calentamiento global, o en este caso, nos vamos a Iquitos porque un fuerte viento impactó a todas las personas, nunca había pasado esto. Vientos huracanados, ¿verdad? Lo que estamos viendo son... A 75 kilómetros por hora. Imágenes desde Iquitos, miren ustedes, estos vientos de verdad a velocidades altísimas, 75 kilómetros por hora, como lo señalabas Maju, se han registrado en la zona sur de la capital de la región Loreto, sobre todo en Mainas, y han dañado varias viviendas, han colapsado los techos, los paneles publicitarios, también se ha llevado todo a su paso. El miedo a la población es comprensible. Claro, y además varios de los pobladores que se transportaban en embarcaciones fluviales sintieron pánico al observar que los ríos Nanay y Amazonas incrementaron también su caudal y que esto, evidentemente, ha ocasionado un oleaje más fuerte y que ellos sienten que pone en riesgo su vida. Y vemos las imágenes, Karina, Fernando. Mira el cielo, bueno, en un momento van a ver el cielo, cómo está con una nube, ¿ven? Negra, no todo el cielo cubierto, y los vientos tan fuertes que han dejado que toda la población realmente se escota, corra, porque se encontraba en peligro, ya que nunca habían vivido esto, y que los techos hayan caído. Miren los techos de las casas, que muchos de ellos son techos aligerados. Esta es la situación que ha vivido Iquitos y que realmente se pregunta, ¿qué pasó? ¿Vamos a volver a vivir esto? ¿Dónde tenemos que ir? Ahí se encuentra con nosotros en un momento Delcar, que va a conversar para que nos indique cómo fue este momento, cómo lo vivió él, dónde se encontraba la población, que vemos que corre y que grita del susto. Y estamos hablando de unas construcciones que son las típicas de la región, porque obviamente la calamina es un soporte, es un techo que se instala con mucha facilidad, que quizás no es tan costoso, ¿no? Entonces en zonas lluviosas como estas de la selva es obviamente el soporte más utilizado. Claro, y como normalmente no se presentan este tipo de situaciones, uno no teme, no las refuerza, no toma otras previsiones, pero mira, esto puede haber, la verdad, te caí una de esas calaminas y matado a alguien. ¿Cuánto habrá durado esto, no? Claro, y lo que se viene, porque ahorita lo que estamos viviendo son, obviamente aquí en Lima, temperaturas inusuales. Usted está viviendo un invierno que más parece un verano, porque tenemos, todavía podemos andar en manga de camisa. Podemos ir a la playa. Cuando deberíamos estar hasta... Claro, podemos ir a la playa. Con felicidad, sol en Lima, después de tener nuestras nubes grises. Ya, qué lindo todo, ¿no? Pero qué lindo todo, pero al final no es nada lindo. Pero qué va a pasarnos en el próximo año, ¿no? Porque nos vamos a chicharrar. ¿Qué va a pasar en enero con el que ya no es un niño costero posible? Ya creo que es un hecho. Y no hablemos de Lima, hablemos del norte del país, ¿no? En Tumbes, por ejemplo, altas temperaturas ya se están registrando. Recuerdo, estuve de vacaciones hace algunas semanas y la gente me decía, señorita, estamos a 40 grados. Imagínate. Estoy segura que sí, porque yo soy de la chicharraba. Parece lindo, pero estamos preparados. Este gobierno de la señora Boluarte está preparado para afrontar lo que se nos viene en los próximos meses. Y el otro tema es, ¿qué es estar preparado? No, porque ahí tenemos que llamar a especialistas. Descolmatación de ríos. Claro. ¿No? Habilitación de zonas, limpieza de zanjas. Estamos preparados. Pero también albergues. Claro, albergues. Pero también albergues, sin duda, ¿no? La población va a sufrir, la población menos favorecida va a sufrir. Exactamente. Claro. Las propias casas. Es una inversión, ¿no? Si quieres reforzar el indero, si quieres reforzar cualquier cosa, o sea, tienes que poner plata. Y no es fácil. Claro. ¿Y de dónde sacas? Ahí capaz debería haber una alianza del Estado, ¿verdad? Para que cubra una parte de ese presupuesto que a cada vivienda le corresponde para poder reforzar precisamente. Especialmente aquellas que están cerca a la ribera de los ríos, cerca a las quebradas, ¿no? Que son más vulnerables. Claro. Bueno, finalmente estas personas igual tienen ya un techo volador o ya no tienen un techo sobre dónde guarecerse. Pero hay gente realmente que la pasa muy mal y que no tiene vivienda, ¿no? Sí, así es. Bueno, y no es...